El botón de la esquina de casa Cuando salgo a barrer la vereda Se acerca en un canalla y me dice Esto no es una vereda Esto es un chiquero Los perros de todo el barrio tienen que venir acá, señora ¿Qué es esto? ¿Vieron que ponen en la puerta de los baños el muñeco de la señora del señor? Acá pongan el muñeco de un perro Esto es un asco Señor intendente Tenga en cuenta que yo soy una mujer Imponga la pelea canina Porque es terrible Acá ya donde salgo yo hay una perra Parece el club de las patas levantadas Después la gente mayor que no ve bien Pisa y pisa y patina No, hay que tener un poco más de cuidado Por lo menos, qué sé yo Un canuto, algo No importa que el perro sufra Pero yo no quiero tener tampoco El otro día Vino un perro que no sé Habrá probado todas las veredas Y se quedó con esta Estaba así Me miraba con cara de geotalia Así Yo la miré y le decía Andate, andate Y él me decía Esperamos No, el perro ese parecía que venía de un banquete Porque dijo Mire, señor intendente Lo que habrá dejado Que viene un borracho y me dijo ¿A qué hora lo llevan? La gente pasaba Se sacaba el sombrero Hacía así La gente no va caminando Mirando al suelo Para ver si se encuentra algo Es esquivando Yo no sé Pero dentro de un tiempo Como esto sigue así Vamos a sacar los mejores centrofobos Con una cinta Otra que Angelito Rojas Yo quisiera saber Pero miren lo que es eso Bueno, ese debe ser un perro romántico O de alguna familia bien Porque lo hizo en forma de violín ¿Quedó? Porque hay perros que son prolijos Otros lo hacen Con un repulgue para arriba Tipo Tipo Pipa de Sherlock Holmes Hay otro que parece que son perros engañados Porque lo dejan en forma de cuernito Y después está el invariable Toscanito Pero en serio Señor Intendente Haga algo Esta verdad no Y mire Ahí viene un perro Vení para acá Te doy una caja Ahí viene la tímida Tímida ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, bien ¿Y vos? Bien ¿A dónde vas? A ver a mi novio Ah, ¿tenés novio? Sí, nos vamos a casar ¿Se van a casar? Sí ¿Ya tenés la plata para los muebles? No, no tenemos el dinero para los muebles ¿Y cómo vas a ser? ¿Dónde puedo vender estos anillos? ¿Dónde? Anda a casa, Juancito Que Juancito Paga ¿Vas arriba, Davia, 27, 69? Ahí te agarra Juancito Y te se pone 69 27 No te agarra gira Que va a la cabeza Si la habrá jurado a la cabeza A eso Ese porquería degenerado Mundice a basura Es el colmo, Tota Porquería Respetame como madre O como argentina Porota Porota, ¿qué pasa? Tota, estoy cansada Tota, de verdad Siempre con la grosería Ese degenerado El Alí ¿Eh? El Alí ¿El Alí qué? El Alí Se llama Alí Alí Me dice Adiós, rubia encantadora Hermana de la violeta Desbrocha Tota Tota Es un degenerado Además, antiguo No se usa más, botón Se usa cierre relance Hay derecho, Tota Ese se le dijo Ese ¿Por qué no me lo decís a mí? No, Tota No, no No Yo te la desabrocho Y te doy con el espacio ¿Qué onda? Degenerado Tota Hacete el vivo conmigo No con esta señora mayor No tan mayor, ¿eh? No tan mayor, Tota Pero ahí, ahí me está mirando No, Tota Es degenerado, es degenerado Déjelo Es vicioso Que me agarre, que me agarre Que haga lo que quiera Tota, no, no No se deje ¿Por qué? No se deje, Tota Perdóneme, no me escupa al asado Tota Yo estoy necesitado Usted no sabe, Tota No, Tota De verdad Cálmese La líbido La tiene que calmar Lo leí en un libro de la Glad Y la líbido No sé si será la líbido O la líquido O lo que sea Pero yo cada día, no sé Llega la noche No puedo dormir Me doy vuelta Me doy la ducha para abajo Sí Lleno el tacho de cubito Igual No Tota No hay nada que calme Mi sed de amar Pero eso Tiene remedio Tota Tiene remedio No, ese remedio que hizo usted es muy viejo No, no, no Lo que no tiene remedio es mi pelo, Tota ¿Por qué cree que vengo así? ¿Qué le pasó? Me voy a enseñar, Tota La farmacéutica me dio un champú Dijo que era bueno Un champú de remolacha ¡Mire cómo me calababa! ¿Qué le hace acordar, Toque? Me hace acordar a mi marido Pero cuando era joven ¿Ahora qué hago, Tota? No sé A ver Perdóneme O sea, remolacha vino un poco podrida Pero no sé ¿Pero dónde la sacaron ese? ¿Pero qué champú? Es un champú, me dijo Bueno, usted sabe que la farmacéutica es mala Bruja, cuerva Mala, mala Me envidia, Tota Envidia a mi busto Lo envidia Me lo quiere ojear Me lojea El otro día me terminé con uno acá y otro acá Me lodea Hablemos de contraria ¿Qué pasa? Porque usted es muy abierta Yo no Yo soy tirando a Vizca de... Se me cruzan los ojos Hablemos de cosas lindas Yo, la verdad Yo me lavo el pelo con jabón amarillo de la ropa Sí Después me pongo un poco de azufre termado y me quedo... Pero usted tiene como un pelo como vivo Es como una medusa Es que... Yo soy muy peluda Vos sos rica, Tota Es hermosa En serio Soy muy... Dos kilitos menos, Tota Y usted... Usted mata Ya mata, sí Mire, no le quiero decir lo que me... Lo que me gritaron hoy ¿Qué le gritaron, Tota? Sí Dígame ¿Qué es eso? Ojalá Dios mío Hay gente que... Hay gente que haría cualquier cosa, eh Con la boca cualquier cosa Tomar mate con gente desconocida Porque yo no tomaría mate con gente desconocida, Tota No, yo donde voy a... Lo de mi... Lo de mi tía, lo de mi prima La bombilla me la llevo yo Ah ¿Por qué la tienes? No es la primera vez que tomo mate con gusto ajo, eh Sí ¿Cierto o no? Sí Agarran el tuco, lo prueban, se mete la bombilla, agarran esta y me... Y esa... Esa degenerada que comen sándwich y le dejan la miga pegar ahí Y hacen esto Una tiene estómago, Tota Usted tiene estómago para el perro, también para los desperdicios de la boca de oro Tiene razón, Tota Además usan hierbas esas que son puro palito y canuto Sí Y a mí se me tapa el orificio No puede ser Por eso, Tota, aunque le digan... No puede ser Aunque le digan que usted tome mate con gente así Ese ofrecimiento que le hicieron, que me lo dijo al oído Se lo juro, el otro día estaba en la de mi comadre Me tomo... Y no me ocurre una desgracia ¿Qué le pasó, Totita? Nada, no se imagina yo... Haciendo... El perro de mi comadre que estaba abajo me miró y dijo... Ay, Tota, qué bien Qué cara está la vida, mire Qué cara está la vida Un zapallo así, una calabaza Cinco australes Ah, y el gas El gas está carísimo Hay que volver al carbón Yo ya volví al carbón Y se, mire Un pelleto a la cacerola Con fuego arriba y fuego arriba la tapa Me salió un manjar Yo hice ñoqui 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 de semola ¿Quiere un platito después? Pero, por favor, Tota De usted no le desprecio nada Usted es sucia Pero para la cocina es... No, Tota No, Tota No, Tota, la verdad Es como dejada para el cuerpo Porque no sucia Yo no le quise... Dejada Porque usted puede... Mire, esa cinturita Dos centímetros de acá Y dos de acá Y queda una sílfili Una sílfili Sílfiles Finita queda, Tota Tota Ay, usted sabe que la anduve buscando Tuve una despedida de soltera No me diga Sí, Antiger Antiger, la buscaba Digo, que venga la... Porque es la alegría Dice acordar la despedida que me hicieron a mí Sí ¿Ustedes hicieron despedida? A mí también, sí ¿Dónde? Mira, las chicas del Pargata me la hicieron Son vagas esas Ah, esas son terribles Una, una morochona media azafada Me trajo en la caja Una caja de regalo Mire, Tota, cuando... Yo nunca había visto, ¿eh? ¿Sí es que ves? Como pretificada Pretificada Era una cosa que dije Puede existir, ¿eh? A mí también me regalaron un muñeco de estos ¿Qué? Era una caja más chica Pero yo lo vi raro Digo, qué raro Con un ojo que me guiña así El mío tenía como cabello, así Era como... Cuando yo trabajaba en la compañía de fósforo En la avenida Mitra ¿Qué? Yo trabajaba ahí La polaca, Juanita Pola, la Tota Vanessa Estaban todas mis mejores amigas Ay, qué lindo ¿Qué comían, Tota? ¿Qué comieron? Comimos arroz con pollo Ay, qué rico Después comimos pollo 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 a la calabresa Que yo nunca había comido Ay, qué rico Había unos... Unos cositos esos colorados Que le ponen con ají molido Ají molido Yo dije Con frío pinta de morrón Yo comí, dije Me lo pongo en un pedazo de pan Y me lo mandé A la hora ¡Ah! ¡Ah! No, porque vino el mozo Me miró bajo la silla de mi hijo Señora Usted fue aquí ¿Por dónde fue? ¡Ah! Ay, Cota Seremos pobres Pero nos reímos ¿Vio eso que... Que cuando tiran el humo Hacen anillos de humo? A mí me salió el anillo Pero cuadrado Yo no juro La tirá por el aire Desde la azotea Y escribe esa fac Como los aviones ¿Se acuerda? Ay Ay ¿Qué? Cota, no me asuste Que de nuevo el turco degenerado No No, mire Qué hombre más interesante Muy bien, gracias ¿Qué son ustedes? Nosotros Somos vecinas de acá del barrio Buscaba algo en especial ¿Puede uno apoyar acá? Sí, sí, sí Puede apoyar donde quiera Cariñoso, eh Cariñoso, eh Perdóneme Pero yo estoy en edad De no hacerle asco a nada Dígame, señor Que usted viene Con esa buena voluntad Pero ¿Usted busca a alguien? No sé Porque Es muy bueno En el barrio de la boca Buscando a Al capitán Alfredo Villegas Alfredo Que tiene la cantina La cantina ¿Villegas? ¡Como no se tonta! ¿Cómo no lo voy a conocer? Qué maravilla Qué amable Usted parece así Pero con esos Modo versallesco tiene ¿Le parece? Que ojos claritos Sí, no me diga ¡Ay! Ese no me diga Usted sabe que yo soy ¿Está tirando lances conmigo? No, 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 no No, no, no No, no, no En todo caso Creo que le chingo Al Al bizcachazo Porque ¿Por qué? A ver, cuénteme Porque ella no está en condiciones Porque es muy fría Todo lo contrario a mí Mire como seré de ardiente Que duermo con un bombero Abajo de la cama La señora es pura espuma Como el Chajá Pero la señora no es así viciosa Es así alegre Es como una viuda alegre Pero con colorín Se parece una tina con plaz ¿Es cierto eso? No, no Pero dígame, señor ¿Buscará a Villegas? Es monísima Es rica Gracias, Fernando Tengo una especie de De fascinación especial Por las gorditas Ay, se me cayó la bomba Chau No, no, no No, no, no No, no, no No, no, ya está Se me cayó Pero me la remango yo No, no, no No, no, muy bien No, no, muy bien Las perdices, muy bien Aristotas No da gusto así una persona Con esa galanura Que sean finos Porque este señor Yo le permito que me manosee Porque no lo hace con vicios Él apoya Es un galán Es un galán Un galán Un galán ¿Usted? Tan limpito Nada de olor Le veo un galán tan conocido ¿Qué le parece? Su cara me dice algo No sé ¿Eh? ¿Cómo es su nombre? Roberto Roberto ¿Quién? ¡Roberto Galán! ¡Ay, galán! ¡Galán! ¡Ay, hombre, hombre! ¡Galán! Atiéndala, atiéndala Atiéndala ¡Ay, gota, basta! ¡Gota, gota! ¡Gota! ¡Gota! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me agradezco! ¡No, no juegue con fuego! ¡No me toque la pollera Porque se puede conseguir una sola Es, es pudorosa Ella es zafada Sí, pero tiene pudor Roberto Galán ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo es! Usted sabe, Galán Me acuerdo cuando usted era locutor de la radio Si habré comprado porquerías por usted ¡Ay! 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 Las pildoritas Aquellas pildoritas Purgantes Purgué toda la familia ¡Ay! Hacíamos con la panaletina ¡Ay! No me diga Cuénteme, Roberto Yo todo lo que usted vendía lo compraba Limpito Mirá que te saco la tuya, ¿eh? No Ojalá me pudiera sacar esto Es un champú que lo pusieron ¿Cómo empezó la televisión, Roberto? Cuénteme Empecé de casualidad Presentando películas Pasando avisos Hasta que vine Hombre, aquí en Canal 9 Hacer remates musicales ¿Remate? ¿Al mediodía? ¿Al mediodía? Sí, señor No, pero el Canal 9 no queda en la boca El Canal 9 queda en la calle Castex, por allí En la calle Castex, pero hacíamos en la cantina de mi amigo Transmisiones Ah, en el Canal 9, no aquí Perdóneme, Roberto Aquí está en la boca ¿Ustedes tenían el... ¿Y en sí? Estoy aclarándole No, no, no Ustedes tenían el papadómetro El papadómetro ¿Mete la mano en la lata? Sí Acá cuánta gente ha metido la mano Ahí empezó Ay, ahí empezó Ahí empezó ¿Cuánta en este país? Si yo tuviera un mango por cada gente que ha metido la mano en la lata Pueden comer hasta mis tatarnietos sin laburar Comer, comer, pero comer a la vaca, ¿eh? A la vaca Sí lo sabe, cante, era el lindo ¿Te gustaba? A mí, ay, sí, era la alegría Los mediodía, uno se ponía a reír Es pa' el pueblo, de verdad ¿Cuándo vuelve a la televisión? Dentro de poco ¡No! Ay, qué lindo ¿En serio? Ay, gracias, Dios mío Lo que yo ha rezado Ay, hágale cuenta que somos su secretaria Sí, sí, sí No, espera, espera ¿La de la? Manejero usted A ver Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, no se cante Sí, no sabe, cante Sí, no sabe, cante Cante con la la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, la, la, la Qué lindo, galán Qué suerte ¿Por qué no me llame y se ahorra las ocho secretarias? Está rica Llévenme Llévenme Llévenme, llévenme La tota es linda Llévenme, me paga en especie Con lo que viene Porque me dijeron que usted es bastante loco Me dijeron Bastante loco Sí Pero tengo que cosa, ¿eh? Ya lo sé Es un argentino Se cuenta por ahí Se cuenta por ahí Argentino Argentino La parte de una cubana que le decía Argentino, argentino, le decía Sí, este fue el novio de la Otilia Sí, de la Otilia A la salida de la radio Día Argentino, no preto Tú eres un argentino Qué lindo ¿Sabe, Cante, que me acuerdo? Usted Cuando hizo cazar a los enanos Sí, cierto Qué rica Teresita, ¿cómo se llama? Teresita Teresita, qué rico Son muy felices, ¿no? Son muy felices El enano me dijeron que era una locura Sí Sí, no tiene nada que ver Las veces que caminando Se pisaba el mismo Y se puso Pero, miren De los, de los enanitos Es como No, era un enano No, era un enano bravo No, pero total Se ponía la mano en el bolsillo Y saludaba igual a toda la gente No, ya la vi Pero están soñados con los enanitos Es como si hubiesen casado japoneses Y, ¿qué dicen? Con el enanito Hermoso ¿Cómo fue la epopecia? Bueno, nada Se casaron, son felices Tienen tres hijos No, el enano es bravo Claro Tienen tres hijos Tres hijos de una vez No, no No, no No, no Porque yo no lo vi al enano una vez No, no Lo vi en la playa Estaba tomando sol Y digo ¿Qué se me dio cuenta? No sé ¿Cuándo me dio cuenta? Salí corriendo ¿Usted creyó que se había abonado el toldo? No, salí corriendo a buscar una cámara de fotografía Porque no la podía creer En la que la sombrilla Le había abonado el toldo Cuéntame ¿Tres hijos tienen? Tienen tres hijos Tienen buen pasar Casa propia Auto Bueno, una casa chiquita ¿Auto chiquita? No, no ¿Un auto chiquita? No, no, no ¿Normal? Normal Linda Y son felices Y el enano Todos los días Todos los días Y todos los días es enano No va a ser un día enano Y otro día no enano Claro, todos los días es enano Claro ¡Gana! Oh no, ya lo comprendo No me digas Todos los días Se van a vender los diarios Ah, diadieros ¿Ah, diadieros? Claro, tiene un puesto de diarios Además, me imagino que todo el mundo debería comprar el diario Porque si no, paque la cabeza O es periodista Periodista Bueno, ahora a mí no me extraño Cualquiera es periodista Cualquiera Eh, pa, pa, pa ¿Qué va a ser? ¿Va a ser si lo sabes, cante con alguna variación? O la misma tónica No, 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 no La misma tónica para que el pueblo cante Claro Para tener ocho secretarias Podría tener diez Yo no sé Si me dejará mi esposo Yo puedo acompañar Así Qué linda tónica Qué tierra que tiene Tónica Somos secretarias No te olvides Si usted tiene lo suyo Porque ella muestra lo de ella Y usted tiene que mostrar lo suyo No, no Yo muestro lo mío No queda nadie acá Y si usted me lleva una vez La ilusión mía de trabajar en la tele De que yo sé que me están mirando Mi familia Linda De verdad Demasiada Demasiada Ya pasó, Tota Ya pasó La Tota es frustrada ¿Por qué? Es frustrada Ella quería ser artista Y nunca la dejaron Esos padres de antes Castradores Es verdad Sí Y mire que me han tomado pruebas Me han engañado tanto Cuéntenle Cuando le tomaron la prueba En el altillo Cuando le tomaron una prueba En el altillo Yo vi que apagaron la luz Digo ¿Qué es esto? No, es la parte que se llama Luce la tiniebla Apagaron la luz Corrieron Una cama de fierro Digo ¿Y eso? Acá va la cámara ¿Sí? ¿Sí? No, no, no Olvídelo, Tota Es el trauma Hay que sacárselo Claro De la andecina Díganlo Porque cuando una sueña con algo Y no lo puede realizar Sí Es como un camino cortado Es como un árbol que no da frutos Es como... Un huevo sin cáscara Claro Como una empanada sin relleno Claro Como una milanesa sin el pan rallado Sí, qué sé yo Tipo estúpida, ¿no? Sí Claro Así que si usted nos llevar Una vez Nada más Yo voy Yo la acompaño Yo no sé si voy a actuar Voy, se lo juro que voy Usted también le tomó la palabra También Yo no sé si me atreveré a actuar Yo podría recitar Es la mañana Lirios y Rosas fue Belabrío Chala, le digo en mama Dígame algún verso, Roberto ¿Un versito? Ay, sí ¿En qué idioma? Ay, no sé Es algo que yo pueda entenderlo Porque a veces el idioma de la mirada dice Más que la... En francés ¿Eh? ¿En francés? En francés ¿Querés tetil? ¿Qué? No, más no Pero me dice ¿Querés tetil? Más tetil, no Con lo que tengo ya me sobra En francés ¿Querés tetil? De mon amur Y qué sé yo, no sé De nos amur Yo le voy a enseñar Un oxígeno Cáscitas ¡Vaya, vaya, vaya! Cáscitas ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Ay, Roberto! Este pobre galán, después que lo deje la gorda, va a cantar, pero pa'l carnero.